El pleno del Congreso que ha rechazado todas las enmiendas presentadas, las 11 que había presentado Junts para Cataluña, una de ellas con especial relevancia ya que proponía eliminar cualquier referencia al terrorismo. Presidente, ¿qué tanto se va a dejar chantajear por los separatistas? Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta a lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto cómo huía Pedro Sánchez con la mandíbula desencajada, amigos. A Pedro Sánchez ya no le vamos a llamar el zángano de la Moncloa, el sátrapa de la Moncloa. Le vamos a llamar la fregona de la Moncloa, porque Puigdemont lo está arrastrando por la Moncloa desde el primer piso hasta el sótano. Lo coge, lo arrastra, lo humilla, lo vuelve a humillar. Y este tipo, que va de chulo de playa, pues está quedando lo que es. En un pobre hombre, que nunca en su vida se hubiera pensado, hubiera llegado tan lejos, y que quiere llevar a España, pues directamente a una dictadura fuera del Estado de Derecho. Y la pregunta de todo el mundo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar, amigos? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Pues de momento, jaque al golpe de Estado de Sánchez. De momento, jaque al golpe de Estado de Sánchez. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Pues principalmente, porque, amigos, Puigdemont y la Esquerra, en la Comisión de Justicia, pues ya admitieron sus enmiendas. ¿Se acuerdan la del terrorismo que salió el señor Bolaños diciendo, claro, no vamos a pasar a las líneas rojas? Luego la pasaron a las líneas rojas, que decían que había terrorismo bueno y malo, como el colesterol. Pero, claro, a medida que han herido los jueces actuando, el juez de Barcelona diciendo que se le va a imputar un delito de alta traición porque estaban negociando con una potencia extranjera para intervenir en España. Y luego el juez Castellón, que ha dicho que va a seguir investigando el tema del tsunami democrático, no por terrorismo bueno o malo, sino por terrorismo. Porque solo hay un terrorismo. Y dentro del terrorismo puede luego haber condenas mayores o menores, pero hay un delito de terrorismo, señor Bolaños. Pues, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar ahora directamente a la Comisión de Justicia y veremos. Veremos hasta qué punto la fregona de la Moncloa es capaz de arrastrarse por el suelo. Esa es la palabra clave. Porque ya ha pasado todos los límites. Y la fregona, amigos, pues a lo mejor es capaz ya de pasar el último límite que le faltaba por pasar. En definitiva, hoy ha sido un debate donde nadie se esperaba que Junts votara que no. Ha sido una sorpresa. Pero hemos visto, por ejemplo, al presidente de la oposición, al presidente del Partido Popular, el señor Fijo, pues dándole mandobles a Sánchez hasta en el carnet de identidad. La mandíbula de Sánchez, amigos, se retorcía como la niña de resorcista. La verdad que no he visto en mi vida una mandíbula tan flexible como el de la fregona de la Moncloa. De amnistía que el Partido Socialista y el Gobierno han traído a esta Cámara es un pago. Desembolsa el Partido Socialista Obrero Español, recibe el independentismo y el único fin es que el señor Pedro Sánchez siga de presidente del Gobierno de España. No hay más. No hay más. Ustedes mismos lo han reconocido. Aquí no intenten gastar energía en fabricar el relato de la generosidad y de la convivencia, donde solo hay necesidad parlamentaria. Y, además, no sabemos todavía ahora si lo van a lograr. La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén. Es verdad. Pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Pues, amigos, es cierto. La humillación es constante. Y la legislatura es como una auténtica bomba de relojería. Tic-tac. ¿Cuándo va a estallar la bomba y va a saltar el sátrapa de la Moncloa por los aires? La situación es inasubible para el Gobierno Socialista. Cualquier Gobierno normal directamente lo hubiera parado. Pero un Gobierno que no tiene límites, que no tiene ética, que no tiene moral, que es incapaz de, sobre todo, mantener en pie las instituciones del Estado de Derecho, pues, lógicamente, puede pasar de todo. De todo. Una persona sin dignidad, sin ética, es capaz de humillarse hasta los límites jamás vistos. Y así va a pasar a la historia Sánchez. Porque en este debate de hoy, amigos, pues, lógicamente, tanto la oposición pensaba en todo el mundo que iba a salir adelante la ley de amnistía. Y el señor Abascal decía directamente que esto era la ruptura del Estado de Derecho. Un golpe de Estado en toda regla. Vamos a escucharle. El premio a su traición. El señor Sánchez, en estos momentos, está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles. Y que está dispuesto a todo. Está dispuesto a arruinar la economía e incluso está dispuesto a arruinar la convivencia pacífica con tal de permanecer un mes más en el poder. Ahora incluso pretende amnistiar el delito de traición. ¿Por qué? ¿Se quiere amnistiar a sí mismo acaso también en esta ley? Sigue hoy, precisamente, en esta Cámara, la ley de demolición del Estado de Derecho en España. Y así se ha referido la mayor parte del Poder Judicial a la misma, a través de sus asociaciones y de los hombres y mujeres de leyes. El pisoteo de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el ataque evidente a la dignidad nacional y el golpe a la Constitución. Y sigue hoy, por lo tanto, adelante, un gran acto de corrupción política que consiste en comprar los votos por una investidura a cambio de dar la libertad a unos delincuentes golpistas. Y esto es ocultado, por supuesto, por aquellos que han participado del delito de cohecho que nosotros hemos denunciado ante el Tribunal Supremo y también es blanqueado, y lo digo con tristeza, por una oposición a tiempo parcial, que media jornada está contra el golpe y media jornada está tendiendo la mano a los que están dando el golpe a la Constitución. Pues lo ha dicho el señor Abascal, que va a amnistiar también el delito de traición. Señor Sánchez, ¿se va a amnistiar directamente a usted mismo? Porque, claro, ustedes imagínense que por lo que sea, después de llevar la ley de amnistía a la Comisión de Justicia, pues no se llega a un acuerdo con Junts, salta el gobierno por los aires, hay nuevas elecciones y, lógicamente, tendría que ganar el centro de derecha, si no, ya sería el colmo para este país. ¿Qué tendría que pasar luego? ¿Tendríamos que hacer unos juicios a todas estas barbaridades que ha hecho Sánchez? Tendría que haber una especie, una similitud de juicio de Nuremberg. Porque esto, amigos, no puede quedarse como ha quedado. Mientras tanto, ¿qué decían los independentistas? ¿Qué decía Nogueras, esta impresentable? Pues que ella no quiere una amnistía diferido. Claro, ellas quieren directamente poner el nombre de Puigdemont en la ley de amnistía. Escúchenla. La amnistía selectiva y, en diferent, no es el que vam signar y vam acordar. Aquest no es un debat estètic, no hauria de ser un debat estètic. Aquest es un debat real. Pues ahí tenemos, amigos. Esta es la banda, la banda del moco que directamente está apoyando a Sánchez. Gente, delincuentes, filoterroristas, comunistas... Bueno, ¿qué les voy a contar que no le cuente todos los días? Pero hoy, amigos, es un día grande para la democracia. El primer round lo ha ganado España. Sánchez, Sánchez, cero, España, uno, amigos. Veremos si ganamos el segundo round. Porque esta batalla la estamos librando. Y esta batalla la vamos a ganar. Y los filotarras, ni los comunistas, ni los socialistas del siglo XXI, amigos, van a tumbar a nuestra nación. Y como siempre les digo, acompáñenme en este programa para luchar contra el eje del mal. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también va a estar el doctor Juan Jara. Así Timerman. Nuestro querido Sergi Fidalgo desde Barcelona también va a estar hoy en un día grande. Gabriel Araujo para hablaros de las subvenciones que se están dando los terroristas de Palestina. Jorge Vázquez también estará con nosotros, amigos, en un programa que no se lo pueden perder. Va a ser inolvidable. Y como siempre les digo, nos pueden ver la TTT de Madrid, la TTT de Guadalajara, la TTT de Galicia, la Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en... tanto... se la bajan para verlo en teléfono móvil, en tablet o en un televisor inteligente. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fry TV Stick compatible con esas marcas Google, Amazon o Xiaomi. Y para los amigos de Estados Unidos, dentro de poco nos pondrán a ver en toda Hispana América, amigos, pero no vamos a dar nada. Pero de momento, para los amigos de Estados Unidos, nos van a... pueden ver a través de Roku en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros, más guerreros hoy que nunca. Y como siempre digo, amigos, mándenos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Ahí lo tenemos, el 6, a ver si nos lo ponen los compañeros el teléfono de WhatsApp que nos han dejado, como se dice, con cangancho en Almagro. Pero no importa, ahí lo tenemos, 669-7286-73. Y vamos a empezar, amigos, porque la pregunta que se hacen todos ustedes, ¿y ahora qué? Sánchez está en la lona. Sánchez está al borde de KO. Pero lo hemos dicho tantas veces que casi ya nos parece invencible y al final se ha levantado Sánchez pues haciendo sus pucheros, haciendo sus manipulaciones, comprando medios de comunicación, mintiendo, como ustedes saben, de esa forma. Pero en este momento vivimos un momento crítico. Ayer se lo decíamos que había dos enmiendas de la muerte, las dos enmiendas que pretendía Junts que se aprobara. Por un lado está la enmienda que decía que el delito de alta traición también tenía que ser amnistiado. ¿Por qué? Porque el juez de Barcelona ha abierto causa precisamente por ese delito de alta traición que se está investigando a Puigdemont por el apoyo de Rusia. Y por otro lado la gran actuación del señor García Castellón, que es un héroe nacional, habrá que hacerle una estatua como Daís y Velarde directamente, amigos, el señor alcalde de Madrid ya tiene un nuevo héroe nacional que está salvando a la nación directamente mientras que otros se esconden a ver lo que pasa. El señor García Castellón que está investigando a Puigdemont por terrorismo. Y entonces Puigdemont que ha dicho ¿pero cómo? ¿que va a haber amnistía para todo el mundo menos para mí? Pues nada, pues no, 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 no. Bueno, Sánchez, no hay amnistía. O sea, si hay amnistía me tienes que amnistiar a mí y si hay amnistía tienes que acabar con cualquier ápice del Estado de Derecho. Tienes que destruir, martillar, triturar al Poder Judicial y para eso tienes que aprobar mis enmiendas. Y como una fregona, amigos, como una fregona que uno la moja, la arrastra por el suelo, una fregona ya despeluchada, pues Puigdemont trata a Pedro Sánchez. La lástima de todo esto es que no trate a ese personaje siniestro que habita la Moncloa. La lástima de todo esto es que está tratando al que supuestamente es el presidente del gobierno de España. Y la imagen de España es lamentable, a grado sumo, amigos, a grado sumo. Pero ya que estamos en este punto, ¿qué va a pasar? Pues que va a volver la ley a la Comisión de Justicia. En esa Comisión de Justicia, por cierto, y luego seguiremos hablando, donde los letrados del Congreso, el cuerpo jurídico del Congreso y del interventor están todos saliendo de allí como almas que lleva el día porque están viendo que van a ser acusados por un delito de prevaricación teniendo a ese letrado mayor o sea, títere del Partido Socialista en el Congreso, pero tendrá que ir a la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia, vulnerando todos los informes y vulnerando toda la legalidad, de nuevo empezarán a negociar. Ya ha dicho doña Rogelia que se está hablando con Puigdemont y que tienen que llegar a un acuerdo, claro, tienen que llegar a un acuerdo. Entre gitanos no se leen las cartas, le ha dicho la señora Díaz directamente a Puigdemont y ahí va a estar la clave. Si Sánchez aprueba esas dos enmiendas, amigos, ojo, que hasta el propio Tribunal Constitucional le han amenazado atención a Sánchez con que puede que no pase el trámite del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional donde hay un tipo siniestro, lacayo, sectario como Conde Pumpido hasta Gómez Conde Pumpido empieza a tener miedo de cómo está cediendo Sánchez ante Puigdemont y por supuesto en Europa están ya que trinan. Aquellos que digan que Europa no va a hacer nada el Tribunal Supremo de Justicia por supuesto que va a hacer con las acciones prejudiciales, por supuesto, pero es que Europa ya tiene que hacer. Alemania está en pie de guerra viendo cómo Puigdemont quería peter por la puerta de Atresa al señor Putin porque hoy veremos cómo hay un cheque de 500.000 euros. O sea, hay pruebas ya muy fehacientes de cómo Puigdemont quería hacer de Cataluña un país títere de la Rusia de Putin y claro, un país títere de la Rusia de Putin en el corazón de Europa en el corazón de Occidente amigos, esto ya es palabras mayores para Europa y para Estados Unidos y para la OTAN por lo tanto lo de Sánchez esto que el reloj empieza a hacer tic-tac y cada vez el tic-tac suena con más fuerza lo hemos visto hoy Sánchez podrá pasar todas las líneas porque es capaz de eso y más pero también les digo amigos Sánchez cada día está más acorralado le queda menos tiempo tiene menos oxígeno y si le damos un último empujón y no hacemos el canelo desde la oposición terminaremos con su gobierno de la infamia con su amnistía de la injusticia y con todas sus bueno travesuras lo diremos con palabras pequeñas que ha ido haciendo a lo largo de estos años y recuerden amigos que no les engañe que no que no les engañe que no les engañe el sátrapa de la Monclo amigos porque la verdad y la libertad consiste en estar bien informados pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque hoy se lo he dicho el programa está que arde la verdad que lo que llevamos años y años diciendo este señor está a punto a punto a punto esta vez sí que está a punto y si se salva amigos es porque da directamente un golpe de estado más de lo que está haciendo mire lo que dice la siguiente noticia dice y ahora que en lo de Junts a la ley de amnistía aboca al congreso a un caos sin precedentes increíble un caos sin precedentes el congreso que parece una reunión de gallinas amigos dominado por el gallo Claudio que es precisamente un prófugo de la justicia y mientras el presidente de gobierno de rodillas con los pantalones bajados hasta los tobillos igual igual que esa famosa falla que sale en Valencia vamos a conectar con nuestro querido Asís Timerman buenas noches Don Asís ¿cómo está usted? Muy buenas noches a usted y a todos los contretulios ¿qué tal? Don Asís la verdad que yo creo que ya es un golpe un jaque que le quedan dos jugadas más para hacer jaque mate lo que ha pasado hoy ¿no? Sí el problema es quién quién está moviendo las fichas que le deben dar jaque mate pero pero sí bueno primero Don Jesús Ángel ha sido un ha sido un espectáculo bochornoso primero bochornoso y segundo yo creo que el tema la agonía la agonía o no pero la situación grave se va a prolongar por lo menos un mes porque dentro de 15 días son las elecciones gallegas ¿verdad? quiero decir aunque sea un pequeño detalle lo que va a pasar de aquí a las elecciones de gallegas en parte es una obra de teatro pero efectivamente Sánchez está en una posición bueno dramática ¿no? desde su punto desde su punto de vista dramática porque además se ha mezclado con la peor mafia del mundo se ha se ha manchado las manos de todas las corrupciones de las mayores corrupciones que pueda haber porque la conexión del del proceso de Puigdemont tanto con temas de terrorismo como de alta tradición como de conspiración con con agentes rusos ha llegado a los juzgados pero se sabía todos lo sabíamos ¿verdad? pues sí la verdad que ha llegado a los juzgados porque claro o sea uno las fuentes están diciendo fuentes del congreso del grupo socialista dicen directamente que a Sánchez le ha amenazado incluso el señor Pompido diciendo que se aprueba el terrorismo y el delito de alta tradición lo mete dentro de la amnistía directamente no pasaría ni el filtro del tribunal constitucional entonces claro aquí puede ser esa línea que no pase Sánchez y aunque pase esa línea Sánchez ya tendríamos pues también a toda Europa en pie de guerra cuando se está dando la amnistía a un títere de 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 seguramente esas son digamos las barreras primero la de Conde Pompido que Conde Pompido no es que tenga ningún remedio constitucional Conde Pompido es un un felón miserable pero no quiere pasar a la historia el problema de Conde Pompido es que no quiere pasar a la historia como el tipo que se cargó que voló el Estado de Derecho de la forma más burda y que tragó con absolutamente todo entonces sabe que ya eso digamos es escandaloso en segundo lugar lo que dice usted es que la los contactos vamos a ver cualquiera que trabaja en ámbitos empresariales o universitarios sabe que el espionaje ruso es masivo desde hace muchos años quiero decir que esto no es no es una broma pero es que en este momento los contactos y las 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 propuestas intercambiadas entre agentes de Putin y agentes de de la generalidad bueno de la generalidad de Cataluña agentes de de Junts están escandalizando Europa están escandalizando completamente el terrorismo y Putin entonces claro en un momento en que me perdona usted la palabra pero se ha internacionalizado el el conflicto el sí el conflicto no me haga decir eso por favor que parezco un no pero bueno para que lo entienda la gente en el momento en que se ha internacionalizado el conflicto ha sido vamos el conflicto es el el golpe de estado porque esto es un golpe de estado permanente pues es el momento en que en que los jueces están haciendo su trabajo que lo están haciendo conforme a los ritmos judiciales y conforme a los ritmos y a los plazos marcados en el mismo en el mismo proceso pero además es que no sé cómo lo ve usted señor Rojo pero pero claro en este momento mire yo creo que vamos a ver en estos días que Sánchez se va no digo que se vaya a envolver en la bandera de España pero se va a envolver en la constitución diciendo que él está defendiendo la constitución y que por eso no ha pasado por las enmiendas de Junts ¿verdad? y eso lo va a hacer de cara digamos a las elecciones europeas y de cara a la reunión que mañana se celebra creo recordar que es mañana con el comisario de justicia de la Unión Europea entonces bueno él va a hacer este paripé pero el asunto es que por mucho paripé que haga la Unión Europea le va a presionar o sea el problema Sánchez no va a parar por sus escrúpulos ni por el Estado de Derecho sino que seguramente la Unión Europea le va a decir que por ahí no pasa y veremos cuál es la reacción de Sánchez pues don Asit Timemal muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo como siempre reciba un fuerte abrazo muchas gracias a ustedes yo no soy tan optimista no creo que Sánchez caiga pasado mañana pero esperemos que sí caiga al día siguiente pues bueno esperemos que lo veamos todos pronto y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Junts culpa a Bolaños de la chapuza de la amnistía por distinguir entre terrorismo bueno y terrorismo malo pues la verdad que hombre no se puede meter la amnistía directamente en ningún tipo de terrorismo pero que el Partido Socialista Obrero Español dirigido por Sánchez y cuyo bueno responsable jurídico en este momento en el gobierno sea señor Bolaños ha intentado meternos la chufla del terrorismo bueno y del terrorismo humano pues lógicamente esto lo convierte casi en un chiste de estos malos con nosotros ya está aquí en el plató nuestro querido José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo se encuentra usted? muy bien don Jesús buenas noches bueno Junts habla de que la ley de amnistía ha sido una chapuza por terrorismo bueno terrorismo malo pero hoy yo creo que nadie se esperaba este golpe de Junts o ya lo tenía Sánchez valorado lo que podría pasar hoy bueno yo creo que ellos estaban pensando que cualquier cosa podía suceder pero la cara que se le ha quedado a Sánchez cuando se ha producido es una cara de esas que se repiten pocas veces yo creo que pensaba que podía ocurrir pero hasta que no lo ha visto no se ha encontrado con que esto es un asunto que le puede le puede costar en principio yo le voy a decir una cosa creo que lo van a solventar porque no tienen más remedio o sea porque por una parte de Sánchez la legislatura está en manos de que haya un acuerdo o no y por otra parte la libertad de Puigdemont está en manos de que haya un acuerdo o no por tanto al final yo creo que acercarán posiciones pero Sánchez ya ha visto que esto pende de un hilo y que lo mismo que pueden llegar al acuerdo la legislatura se puede ir a se puede destrozar completamente claro estamos viendo también que hasta Conde Pumpido ha dicho que puede ser esta la línea de meter todo tipo de terrorismo dentro de de la amnistía meter el delito de de traición que puede ser el límite que incluso el tribunal constitucional ya no votaría eso porque sería ya pues si ya era un escándalo antes ahora ya sería el escándalo con letras mayúsculas yo creo que la clave probablemente de todo lo que ha pasado está ahí es decir ya hay gente dentro del partido de los socialistas que le está diciendo a Sánchez es que esto ya es una humillación extrema ya no podemos ir a más y luego está la parte jurídica y ahí está el señor Pumpido el Conde Pumpido diciendo bueno es que yo ya he hecho todo lo que podía hacer me he tragado una cosa que evidentemente no es constitucional y vamos a decir que si lo es porque la ley la había redactado él con la gente de Puigdemont pero claro ahora te surge este tema el tema de la alta traición que este es un asunto complicado que primero en Europa aunque Conde Pumpido dijera por parte del tribunal constitucional que bueno que aceptaban y que esto es constitucional en Europa podían decir que no al tema del terrorismo pero ahora está el tema de la alta traición que es que en este asunto no había ni caído siquiera y claro Conde Pumpido a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que realmente él a lo que aspira porque él tiene que estar dos años y después de dos años va a salir él a lo que aspira es anotarse que pronunciar sobre este tema que es un berenjenal para él porque lo mismo que en el tribunal constitucional hay gente que no tiene ninguna formación jurídica él sí la tiene es decir él es un tío con formación jurídica que sabe lo que está haciendo pero por eso mismo sabe que tampoco puede ir más allá de lo que debe y en ese sentido le venía muy bien que hubiera una cuestión prejudicial o dos en Europa porque así él no se tiene que pronunciar y que el que venga y le sustituya sea el que tenga que tomar una decisión sobre un asunto que evidentemente es muy espinoso y ya veremos cómo sale Don Jesús Pues amigos la verdad que el Partido Socialista se las prometía muy felices decía la señora Alegría directamente que la ley que la ley de amnistía pues que garantizaba la convivencia claro todos nos preguntamos qué convivencia va a garantizar la de aquellos que querían matar a palos a los policías la de aquellos que perseguían a la español a los que llevaban banderas de España y a todos que defendían la soberanía nacional esa convivencia decirles que lo que hicieron no sólo estaba bien sino además que tiene premio vamos a escuchar a este personaje en primer lugar permítanme trasladarles el firme compromiso del gobierno de España con la ley de amnistía permítanme recordarles nuestro firme compromiso porque estamos convencidos que es una ley que garantiza la convivencia en Cataluña y también la convivencia de Cataluña con España y para ello lo verdaderamente importante es que se garantice la seguridad jurídica y la constitucionalidad de la amnistía y por eso se hace esta ley y a partir de ahí saben que es una ley que está en su trámite parlamentario y por tanto máximo respeto también al poder legislativo yo me pregunto cuando le ve a su padre o su madre a este señor a decir estas barbaridades ¿cómo cómo se podrá pues mirar al espejo directamente que es una ley de amnistía lo que beneficia la convivencia ¿la convivencia de qué? ¿de que sigas tú en el gobierno y sigas diciéndose esas tonterías? esa es la convivencia pero ojo vamos a escuchar directamente al señor Tellado tras el rechazo a la amnistía dice si Junts no hay legislatura para Sánchez y es verdad amigos sin el prófugo se acabó Sánchez en la Moncloa escúchenlo hemos podido ver en esta sesión plenaria es que Junts ha decidido que aún puede exprimir un poco más a Pedro Sánchez y nadie en el Partido Socialista ha dicho que no se vayan a dejar o que no estén dispuestos a dejarse durante el próximo mes de tramitación de esta ley sería bueno que desde el Partido Socialista aclaren si lo que hoy no acepta el Partido Socialista tampoco lo aceptarán en unos días cuando la ley vuelva a la Comisión de Justicia porque lo cierto es que sin el apoyo de Junts no hay legislatura para Pedro Sánchez pues efectivamente es cierto que tenemos que ir con un pie de barro porque lógicamente Sánchez se ha recuperado de tantas ya que hemos dicho tantas veces este es el fin de Sánchez este es el fin de Sánchez y al final Sánchez se ha revuelto y ha seguido adelante pero el señor Vera la verdad que si no hay acuerdo con Jus si no se baja todavía más los pantalones hasta los tobillos el señor Sánchez no hay legislatura no porque es absurdo porque no habría presupuestos si no hay presupuestos si los puedes prorrogar los presupuestos siempre se pueden prorrogar pero es muy complicado porque el día a día al final es dificilísimo dado que te falta unos diputados esenciales que son los de Junts y entonces no sacarías nada que vas a estar gobernando a base de decreto todo el tiempo bueno puedes estirar un poquito puedes estirar seis meses siete ocho hoy han hablado de que la legislatura no está en peligro pero ya están pensando en ello claro y la legislatura acaba de comenzar no puede no puede convocar elecciones hasta mayo no puede convocar porque legalmente no puede hasta mayo pero claro es un año ¿no? sí no sé exactamente pero hasta mayo es el periodo en el que él no puede convocar claro si convoca en mayo tenemos en julio otra vez elecciones con lo cual tendremos otra vez voto por correo pero tendremos el puchero preparado pero vamos yo creo que Sánchez va a hacer todo lo posible por no tener elecciones lo que pasa es que se está dando cuenta ya lo ha dicho también Yolanda Díaz ha dicho es que así no hay manera de gobernar y es verdad pero usted solo se ha metido ahí nadie le ha obligado usted tenía que saber que Puigdemont es un tipo inclasificable es un tipo que ahora era progresista pero le van a meter en la fachosfera va a salir del progresismo y directamente lo van a meter porque estos rápidamente cambian ahora fíjese que ahora el discurso que van a hacer es que claro nosotros hemos tenido que frenar a Puigdemont porque estaba planteando una serie de cosas que son imposibles de cumplir y nosotros estamos con la constitución con los jueces con tal ellos cambian de discurso de la noche a la mañana y se quedan tan tranquilos no pasa nada porque hace dos días estaban en el discurso completamente contrario bueno pues ahora cambian para hacer esto que le gusta tanto a Sánchez hacer de la necesidad virtud y como haría elecciones en Galicia pues tienen que presentar la cara digamos constitucionalista y entonces ellos son los que frenan al loco de Puigdemont y tal y esto es lo que van a tratar de vender porque ya la reunión o la revisión del proyecto de ley no se va a hacer hasta que no pasen las elecciones porque si no no tendría sentido y como son 15 días o 30 pues serán 30 días pues aquí da el señor Vera un giro de tuerca que a lo mejor Sánchez no ha cedido para presentarse precisamente a las elecciones gallegas como si fuera un español de pro solo le falta que le pongan la canción de Julio Iglesias soy español por donde voy no directamente pero amigos la verdad que el cerco hace Sánchez cada día más grande y ojo que en Europa está ya cambiando los conceptos y empiezan a ver esto con mucho con mucho peligro con mucho peligro me dicen el Parlamento Europeo ya habla de amenazas a las libertades y la igualdad en España el trabajo de los eurodiputados de los tres grupos constitucionalistas españoles en el Parlamento Europeo ha empezado a dejar frutos la labor del Partido Popular Vox y Ciudadanos ha permitido ya que un texto oficial de la Cámara atención de la Cámara de la Unión Europea haya recogido una mención expresa a España y la necesidad de la defensa de la independencia judicial como materia de especial vigilancia el informe es el que relata las amenazas de las libertades la igualdad y la dignidad y efectivamente ha mencionado expresamente España todo ello mientras Pedro Sánchez con un informe en contra de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados continúa con la tramitación de la ley de amnistía el informe en cuestión aborda la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea y ha sido ya aprobado por el Pleno con 391 votos a favor 130 en contra y 20 abstenciones pues efectivamente sigue el frente la batalla señor Vera el Parlamento Europeo ya empieza a ser consciente de lo que está pasando en España que es muy difícil saberlo sobre todo como utiliza el Partido Socialista la demagogia y la mentira pero ya empiezan a ser conscientes y ya hay una declaración donde la mayoría empieza a ver con un serio peligro a Sánchez y su amnistía ¿no? Sí porque además Sánchez ha cometido errores yo creo que el más gordo de todos fue cuando tenía que hacer balance del semestre de la presidencia española y se dedicó prácticamente pues a no llegó a insultar directamente pero sí fue un insulto como lo entendió el jefe del principal partido de la oposición no el partido mayoritario en el Parlamento Europeo que es el Partido Popular Europeo se metió todo lo que pudo con Manfred Weber y esto no se lo van a perdonar porque además esto ha servido para ver cuál es la auténtica personalidad de Sánchez es decir es un tipo que te va con una voz que ya sea usted que la pone así muy melindrosa muy tranquila no sé cuántos y luego pues sale lo peor ¿no? lo que tiene dentro y eso es de hostilidad completa del muro que hay que hacer contra los que no opinan como yo del asunto este que se ha inventado ahora que hemos mencionado de la fachosfera es decir está constantemente está constantemente creando una situación de conflicto y no de guerra civilismo de guerra civilismo no hace ningún esfuerzo por llegar a pactos por tener cordialidad por llegar a consensos y esto al final se termina percibiendo y efectivamente ahí en el Parlamento Europeo más que aquí en España efectivamente los partidos de la oposición que en este caso son el PP, Vox y Ciudadanos están haciendo un trabajo muy muy bueno están yendo bastante unidos para tratar efectivamente de desarmar un poco esta estrategia que yo creo que en un momento determinado se cae de nuestro presidente del gobierno en fin que al final al final por mucho que tú quieras vestirte otra vestirte de una determinada manera se termina viendo realmente como eres lo que es pues atención esta noticia que dice que los contactos de Putin y Puigdemont para sacar a España de la Unión Europea disparan las alarmas en Europa la amnistía que salvará a Carlos Puigdemont y otros líderes del proceso tiene un horizonte complicado en la Unión Europea al presunto terrorismo que se investiga en Tsunami Democratic se suma el caso Volop que se sigue en los juzgados catalanes y que ha reforzado los vínculos del independentismo catalán con la Rusia de Vladimir Putin hasta el punto de constatar un plan para expulsar a España de la Unión Europea se trata de un concierto al que alude el magistrado del caso Volop en su último pronuncimiento por el cual prorroga las dirigencias medio año más el juez Joaquín Aguirre argumenta que son muchos los indicios que acreditan los vínculos entre el independentismo catalán y el Kremlin y por ello se abre a investigar el soporte de Rusia a todo el proceso independentista antes incluso de la salida de Carlos Puigdemont de la Generalidad estos contactos de alto nivel fraguaron los vínculos de Cataluña con políticos de extrema derecha alemana o italiana para cuando se independizara de España a cambio el independentismo se comprometía a respaldar la estrategia del gobierno ruso para desestabilizar la democracia y la Unión Europea a partir de lo que entonces era una hipotética invasión de Ucrania y consiguiente limitación del gas ruso a Europa en este contexto el gobierno ruso apoyaría con soporte económico y militar a Cataluña para conseguir su independencia lo que daría pie a consecuencias fatales para España como por ejemplo su salida de la Unión Europea se trata de un relato que acota los indicios contra el entorno de Puigdemont y que podría abrir la puerta a investigarles por nuevos delitos la causa que no se contempla en la amnistía precisamente el texto está a escasas horas de aprobarse en el pleno con el foco puesto como hemos dicho en las exigencias de Junio el texto como todos ustedes saben ha sido derogado pero señor Vera aquí vemos ya un entramado político internacional que complica a España con respecto a Europa que pone a Europa en peligro respecto a Rusia ahora mismo hay que decirlo hay una guerra fría entre Occidente y Rusia etcétera y claro esto tener una Cataluña en manos de Putin pues directamente le abre le abriría le abriría una oportunidad única a Putin de tener un país satélite en el corazón de Europa si esto lo que pone en manifiesto es el tipo la personalidad de Puigdemont o sea este tipo para él daba igual con quien tuviese que hacer una alianza para él lo importante era la independencia de Cataluña y si se tenía que aliar con la ultraderecha como si se tenía que aliar con Putin le daba exactamente lo mismo claro a Putin si le viene un tipo dice yo creo que probablemente ni llegaron a hablar nunca en la vida pero si los asesores pero si te viene Puigdemont y te dice oye no que la independencia y Putin van a dar gratis aquí un país efectivamente en la península ibérica suponiendo que se creara ese país independiente pues el cantado de la vida pues fíjate no voy a tener yo claro todo esto que luego se dice que se iba a mandar 10.000 soldados todo esto yo creo que es un poco parafernal y es lo que pedían los independentistas a ver cómo manda 10.000 soldados aquí todo esto es más complicado lo que parece teniendo la OTAN de por medio pero sí que es verdad uno que Puigdemont está está como sea ya vemos que está iba a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcto pero es un tipo que le da igual él si se tiene que liar con Putin como si se tiene que liar con lo importante para él era destruir España y la independencia de Cataluña y bueno el único problema es que efectivamente esta trama ¿quién está peor Sánchez o Puigdemont? Bueno Sánchez los dos saben muy bien lo que quieren lo que pasa es que los intereses de cada uno son diferentes y al final se encuentran ahora va a llegar un momento en el que efectivamente van a chocar porque es imposible que esto pueda seguir unido durante muchísimo tiempo ya vemos además que prácticamente es imposible ni siquiera que empiecen a caminar juntos porque ha empezado la legislatura hace nada y ya Sánchez ha tenido dos reveses el primero con el tema del decreto uno de los decretos que se lo tumbaron no era importante pero se lo tumbaron y ahora esta ley que efectivamente la puede retomar y puede salir adelante sí, sí pero le ha dejado la situación que ya hemos visto con una cara de muy pocos amigos con una cara de derrumbado de destrozado ¿por qué? pues porque ve que esto es más serio de lo que él pensaba él pensaba que la legislatura ya estaba todo era coser y cantar y se ha dado cuenta de que con Pusdemont lo va a tener bastante complicado pues amigos vamos a seguir diciendo noticias que lógicamente complica todavía más al señor Sánchez dice 16 involucrados dos reuniones y una cumbre las conexiones del independentismo catalán con Moscú otra noticia dice la eurodiputada acusada de ser una espía de Putin y aliada del proceso se ofreció para ayudar a Otegi ojo vaya basura política la que estamos hablando y atención a esta noticia que es muy importante dice la guardia civil investiga un pagarín millonario que el agente de Putin entregó al asesor de Pusdemont los agentes de la guardia civil que investigan el caso Bolov la operación que ha desvelado la injerencia de Rusia a través de los líderes independentistas está analizando un documento bancario que acredita que los emisarios de Vladimir Putin que se reunieron con Carlos Pusdemont bajo una promesa económica millonaria para financiar el proceso el debate ha publicado el pasado lunes que el juez que lleva el caso el magistrado Joaquín Aguirre ha dado un gran impulso a la investigación y ve en Pusdemont un posible delito de traición el documento que publica hoy este periódico servía como garantía a los asesores de Pusdemont que se reunieron con Nikolaj Sadonikov agente del ministerio exterior de Rusia en concreto se trata de un pagaré atención de 500.000 millones de dólares pues pone aquí será 500.000 euros que llevaba el membrete de la Unión de Banco de Suiza una de las principales cajas de Suiza sin embargo lo más llamativo del certificado es que cuenta con errores autográficos y gramaticales el emisario ruso ofreció este dinero a Pusdemont para que pudiera sufragar los gastos de los primeros años de una hipotética república catalana por ese motivo que la calidad de la impresión es enormemente deficiente y que la cifra monetaria es estratosférica la verdad que pone aquí 500.000 millones de dólares la tesis principal de los investigadores es que en realidad se trataba de un documento falso es decir que tras el emisario ruso Sadonikov tener el encuentro con Pusdemont se hizo llegar un pagaré sin fondos de ningún tipo un engaño que tenía como objetivo que Pusdemont cumpliera con el requisito impuesto por el emisario ruso instalar un paraíso fiscal digital en materia de criptomonedas en una Cataluña independiente de España o sea no solo le da un cheque falso señor Vera sino que encima iba a destruir al azar España a cambio de crear digamos una república de las criptomonedas donde esto fuera un paraíso fiscal bueno dentro de esta locura patológica de Pusdemont él ha intentado todo desde la alianza con Puti la alianza con el gobierno de extrema derecha lo que fuere con tal de tener o de conseguir la independencia y esto de las criptomonedas también ellos hicieron unos estudios muy avanzados por cierto que todo pagado con dinero público con dinero público no de la Generalitat solo porque los presupuestos de la Generalitat de Cataluña vienen de España del resto de España y por tanto al final lo han terminado pagando con dinero de todos pero claro todo eso da igual porque lo mismo bueno da igual afortunadamente hay unos jueces que si llegan a algún lado me parece que las cifras que se están dando son tan estratosféricas que algo debe fallar ahí porque bueno eso es en dólares imagínese en rublos 500.000 millones dice la noticia de dólares es medio billón de dólares lo veo todo como bastante pero bueno oye esto está en manos de un juez que está haciendo su tarea con tranquilidad pues que sigue investigando porque lo que sí lo mejor de toda esta información es que esta investigación si sale adelante y si se confirma en los parámetros que conocemos esto acaba con Puigdemont eso impide que Puigdemont pueda ser amnistiado porque no lo va a permitir Europa porque efectivamente Putin es el enemigo de la OTAN de Europa etcétera etcétera y por tanto son palabras mayores y también lo era de Sánchez porque Sánchez ha sacado un partido de Putin usted se acordará todo el rato diciendo la economía va mal por Putin esto siempre es toda la culpa de lo que ha pasado en España hasta de sus errores la tiene Putin que no digo que no pero hombre también un poco exagerado sí que es entonces bueno antes Putin era malo malísimo y sigue siéndolo pero ahora como es amigo de Puigdemont igual ya no es tan malo entonces bueno la vida da muchas vueltas y bueno ya veremos qué es lo que vemos aquí le voy a hacer la pregunta al revés el juez Aguirre tendría que haber esperado por ejemplo a la que esta ley a lo mejor hubiera sido aprobada por el Congreso y luego hacer esa imputación por alta tradición de esa forma dejaba ya pues de modo vendido o ha hecho bien en iniciar la investigación y la acusación antes de que se apruebe la ley para que lógicamente revienten las negociaciones como han reventado de momento pero conociendo a Sánchez es capaz de todo ya lo hemos dicho es que el juez Aguirre como en el caso de García Castellón aquí se ha dicho mucho de la oportunidad que los jueces están entrando en política no es que ellos tenían un periodo llegado a ese periodo tienes que prorrogar y para prorrogar tienes que hacer un auto y el periodo se acababa el periodo de investigación por tanto no tenía más remedio que prorrogar se acababa de plazo claro y por tanto para prorrogar tienes que hacer un auto y tienes que decir lo que está diciendo porque tienes que justificarlo de alguna manera y por tanto al final terminan saliendo todos estos datos que están en la investigación procesal pues que está teniendo el efecto y eso también ha ocurrido en el caso de García Castellón porque se dice no, García Castellón ha tenido esto parado durante no, no lo ha tenido parado la Guardia Civil ha estado buscando informes se han aportado pero llega un momento en que si no prorrogas el asunto hay que archivarlo y como tienes que prorrogar pues entonces tienes que hacer un auto y tienes que dar a conocer tus cartas por así decirlo le voy a hacer una pregunta todavía más revesada dicen las malas lenguas que esto es una venganza del CNI por llevar a su jefa ante los tribunales que de golpe porrazo el CNI ya tenía esta información y ahora se la ha suministrado al señor Aguirre como venganza por dejar ante pie de los caballos a la antigua jefa del CNI ¿puede ser esto? bueno los servicios secretos son tan tan secretos tan oscuros que efectivamente puede ser cualquier cosa a mí no me extrañaría nada y lo que pasa es que en este caso sería que los servicios secretos que en principio se están comandados por el gobierno por la ministra de defensa que es parte del gobierno estarían haciendo un trabajo en contra del gobierno y en contra de Sánchez y bueno no sé si esto casa muy bien pero nunca se sabe los servicios secretos en cualquier parte por eso se les llama también las cloacas les llama también el pantano y tiene muchas palabras muchas vertientes porque uno piensa que esto es imposible pero resulta que luego sí que es posible los servicios secretos hacen muchas cosas que a veces nunca nos vamos a enterar de qué es lo que hacen y perfectamente puede ser pero es especular ¿no? pues amigos lógicamente tenemos que hacerle una recomendación a todos ustedes porque hoy es un día para abrir la botella de champán y para celebrarlo por todo lo alto después de verlo esto más negro que el carbón hoy hay que celebrarlo por todo lo alto porque hemos visto retorcerse de una forma la mandíbula de Pedro Sánchez que lo que hemos visto que el señor de la Moncloa está tocado pero claro si lo celebramos por todo lo alto ¿qué pasará al día siguiente? pues que uno se puede hacer la noche muy larga muy larga muy larga y al día siguiente pues tener una terrible resaca pero no se preocupen que usted puede celebrarlo por todo lo alto tener resaca pero a cuestión de 10 minutos solucionarlo ¿con qué? con está de tos el remedio que acaba con las resacas ¿y dónde lo pueden encontrar? pues en naturehouse.es o su tienda más cercana o llamando al teléfono que viene en pantalla al 918331335 está de tos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad pero no se vayan esta noticia que acaba de sacar nuestro compañero Monedero dice directamente Sánchez derreta y no permitirá que la Unión Europea ni el Constitucional suspenda la amnistía ¿qué es lo que hará Sánchez amigos? ¿nos sacará de Europa? ¿va a declarar la guerra a Europa a contar de permanecer aquí en el gobierno? pues lo vamos a ver todo esto después de publicidad y también va a venir el señor Araujo con un informe brutal de las relaciones de la ministra de juventud con su hermano que es decano en una universidad de Palestina con lo que ya adelantó hace un mes de que esa universidad se le estaba supuestamente dando dinero para cometer delitos de terrorismo ojo que ya lo dijo el señor Araujo hace un mes lo dio en exclusiva y se han confirmado los datos lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de 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 la Costa del Sol Gracias.